Amor, ¿qué te parece si invertimos nuestro catorciavo y aguinaldo para pagar la prima de nuestra propia vivienda? Sí, amor, es una excelente idea. Vamos pues a construir nuestro propio futuro. Ya estoy cansado de pagar tanta renta. ¿Y dónde quedan las oficinas de Crisa? En la Colonia Ponce, dos cuadras al oeste de Gasolinera 1, en Olanchito. Bueno, vamos, lo más pronto posible, mi amor. Ya no tienes que pagar renta. Nosotros te ayudamos a que adquieras tu propia vivienda. Con un excelente tasa de financiamiento. Viviendas con finos diseños, materiales de alta calidad y mano de obra calificada. Viviendas que se acomodan a tu presupuesto. Tenemos terrenos en diferentes colonias céntricas de la ciudad. Recuerda que si ya cuentas con tu terreno, nosotros construimos tu vivienda. Hacemos ampliaciones de tu casa, muros perimetrales, mediciones y asesoramiento. Contáctanos al teléfono 96342727 o al 94867114. Visítanos en Olanchito, Colonia Ponce, dos cuadras al oeste de Gasolinera 1. Constructora Crisa. Somos calidad, responsabilidad e innovación.